TRASCENDIDOS Este viernes será un buen día, no solo para festejar a las mamás, sino también para que quienes quieren gobernar la Ciudad de México, se animen a decir cómo piensan enfrentar sus múltiples problemas. Porque vaya que se espera un día de caos en la capital. De entrada, al ser 10 de mayo, cada año el tráfico citadino suele colapsar. Esto sin mencionar la saturación en restaurantes, plazas, cines y cualquier posible escenario para el festejo. El asunto es que hoy hay que agregar el elemento del calor extremo que nunca antes se había vivido en la Ciudad de México. Al mismo tiempo, los apagones intermitentes. Y por si lo anterior no fuera suficiente, la contingencia ambiental con doble no circula incluido. Todos estos ingredientes, juntos, hacen la receta perfecta para el desastre. Y también para que Clara Brugada, Salomón Cherstorilsky o Santiago Tawada, den un paso adelante sobre lo que se puede hacer y no solo sobre lo que han hecho mal sus adversarios. A medida que se acercan las elecciones del 2 de junio, ninguna precaución está de más. Y ayer que Xochitl Gálvez estuvo de gira por Tamaulipas, se notó que le subieron la vigilancia. Un convoy de cerca de 10 camionetas custodió su gira por Matamoros. La candidata de la coalición PAN PRI-PRD dijo que no acostumbra a tanta vigilancia, pero que el ejército se la ha impuesto. Aunque bueno, tratándose del estado gobernado por el morenista Américo Villarreal, ninguna protección sobra en un territorio asolado por bandas criminales que se disputan el control aduanero, el tráfico de drogas y de migrantes. Hoy, la panista seguirá en su gira por El Mante, municipio muy conflictivo, donde el pasado 19 de abril fue asesinado a puñaladas el panista Noé Ramos, candidato a la alcaldía. La buena noticia es que Pemex podría haber reducido su deuda en 40 mil millones de pesos. La mala noticia es que ese dinero lo tendrían que pagar todos los mexicanos, y ojo, le quedaría la bronca a la próxima presidenta del país. De acuerdo con las versiones de lo que dijo el subsecretario Gabriel Llorio ante inversionistas en Nueva York, se está evaluando recomprar los bonos emitidos por la empresa, que es la petrolera más endeudada del mundo, o de plano emitir deuda soberana. Sea como sea, el proceso sería gradual, lo cual significa que se llevaría a cabo en todo el próximo sexenio, que no tendría posibilidad de decir ni pío. Trascendió que el vicecoordinador de la campaña de Xochitl Galvez, Max Cortázar, acordó con los representantes de Morena y MC cambiar el formato para el último debate con el argumento de que podía relegarse a alguno de los contendientes en el diálogo cara a cara. Y en contra de las órdenes de la Casa de Campaña en la colonia Ansures, pactó una especie de preguntas cruzadas, en las que habrá moderación más activa, pero limitando a los contendientes. Hasta Tamaulipas llegó la noticia que no tiene nada contentos a la hidalguense y a sus principales asesores, porque la idea era salir a jugarse el todo por el todo para noquear. Y todo quedará reducido a un round de sombra. Trascendió que, hablando de debates, los candidatos presidenciales Xochitl Galvez y Jorge Álvarez Maínez valoran si asistirán el próximo domingo a las instalaciones donde se llevará a cabo el tercer asalto chilango, para respaldar a Santiago Taboada y Salomón Chertodivsky respectivamente, y así ir cerrando con todo en la recta final de la contienda electoral. A ver. Trascendió que la dirigencia nacional del PRI, encabezada por Alejandro Moreno y los diputados federales del Tricolor, liderados por Rubén Moreira, acordaron cerrar filas y exigir que se esclarezca y se sancione la actuación de elementos de la Guardia Nacional que ayer dispararon contra la camioneta en que viajaban las candidatas a regidoras del municipio jalisciense de Villapurificación, Oneida Alvarado y Perla Gómez, donde sólo resultó herido el conductor. Trascendió que al que de plano se le cruzaron ayer los cables fue al consejero electoral Jaime Rivera, quien al referirse al PREP lo convirtió en el PRI. Lo que terminó en risas son rojos y hasta una palmadita de consuelo de la presidenta del INE Guadalupe Tadej. Por cierto, hablando del programa de resultados electorales preliminares, se sabe que avanzará con la lentitud, hasta medianoche del día del voto, pero el comité técnico asesor garantizó que el sistema no se cae, está blindado ante ciberataques y nadie puede hacer fraude porque es un sistema informativo y no legal. Confidencial, que se publica en el periódico El Financiero. Retenes extraños a Xochitl en Tamaulipas. Delicados momentos los que se vivieron en Tamaulipas después de que las personas que acompañan a Xochitl Galvez en su gira alertaron por retenes extraños en los que los integrantes se presentaban como agentes de la Fiscalía General de la República, pero en lugar de botas, traían tenis. No por nada le pusieron un convoy militar a la banderada de oposición, que aunque no le guste, necesita traer esa seguridad. Escepticismo y otros datos. Ya hablando de Xochitl Galvez, se mostró escéptica en torno de los resultados del simulacro electoral universitario, en el que acabó en tercer lugar. Al ser cuestionada al respecto, la candidata presidencial opositora pareció dar a entender que ella tiene otros datos, pues sostuvo. Yo puedo hacer una en Twitter ahorita, y gano por 97% la neta. A lo mejor vale la pena replantear algo en estas últimas tres semanas. La elección más grande y la más observada La elección del 2 de junio, la más grande en la historia, contará con la presencia y observación de alrededor de 100 organizaciones de 28 países y de organismos internacionales como la OEA y la Unión Europea. Se trata de tres veces más observadores internacionales que en las elecciones de 2018. Para la presidenta del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, Mónica Soto, los ojos abiertos y voces críticas de la sociedad civil mexicana y las misiones internacionales de observación serán determinantes para fortalecer la labor de esta autoridad jurisdiccional y llevar a cabo la calificación y validez de la elección, así como la entrega de la constancia para la persona ganadora de la presidencia de la República. Rechaza INE, remover a moderadora El INE rechazó la solicitud del PAN de retirar a la comunicadora Luisa Cantú como moderadora del tercer debate presidencial ante su, acusó, afinidad con Morena. Al igual que lo hizo con Manuel López San Martín, moderador del primer debate, del que Morena acusó parcialidad. Pese a que desde Palacio Nacional, si se cuestionó el trabajo de López San Martín en el debate, ayer Gerardo Fernández Noroña, representante del PT, reconoció que a pesar de que odia nuestro movimiento, finalmente el conductor se actuó de manera imparcial. El punto es que, como los automovilistas, cada quien se quedó con su golpe. Sin miedo a la marea rosa Resignado a que, dijo, no se podrá evitar que Xochitl Gálvez y Santiago Tahuada acudan a la marcha rosa del 19 de mayo, el dirigente de Morena, Mario Delgado, lanzó ayer un reto a los candidatos de la alianza opositora. Que no teman y hagan sus pancartas rosas con las consignas Yo defiendo a Marco Cortés Alito no se toca Yo defiendo a Beltrones Yo marcho por Ricardo Anaya Yo con Margarita Zavala Puesto ejemplos de los diseños de pancartas en rosa, negro y blanco Los colores del INE Que aconsejó use la oposición Si pasan la prueba, los felicitará Comentó con sarcasmo El trato formal desde Palacio Nacional Es de llamar la atención al respeto Con el que se conducen en esta administración a los capos de la droga Al Chapo Guzmán, el presidente le dice el señor Guzmán Y ahora Sergio Villarreal, otro líder de uno de los cárteles más sangrientos del país Prometió no volverlo a llamar jamás por su apodo El Grande Ocurrió cuando buscaba desmentir a la periodista Anabel Hernández El mandatario preguntó ¿Cómo se llama el delincuente? Sergio Villarreal Le respondió su vocero Jesús Ramírez López Obrador repitió Sergio Villarreal Y agregó Ofrezco no volver a llamarle por su apodo Luego prosiguió diciendo que no lo conoce Y nunca lo ha visto Como asegura Hernández en su más reciente libro Pepe Grillo Que se publica en el periódico La Crónica Fuente de tranquilidad 1. PREP está listo para dar certeza en la jornada electoral del 2 de junio El PREP del INE La confianza ciudadana en el INE descansa en buena medida en el programa de resultados preliminares que usando tecnología de punta y teniendo como materia prima los datos de las actas de escrutinio Puede brindar a los ciudadanos en la misma noche de los comicios Información hasta ahora irrebatible sobre las tendencias electorales Le están dando al PREP los últimos toques para que cumpla su delicada misión Es fuente de tranquilidad El Consejo General del INE ha querido transparentar cada etapa del proceso Y una etapa crucial son los resultados preliminares Que requieren la participación de diversos comités institucionales Y de los ciudadanos Que hacen el trabajo original en las casillas Veracruz preocupa La doctora Sheinbaum está de nuevo en Veracruz Es la cuarta ocasión que visite el Estado en lo que va de la campaña Y acaso realice ahí alguno de sus cierres Veracruz es importante porque su listado nominal es superior a los 6 millones de ciudadanos Una cifra enorme que ninguna formación política puede descuidar Ya que puede hacer la diferencia Las encuestas conocidas dan a Claudia una ventaja amplia para la elección presidencial La que se cierra cada día más es la elección para gobernador del Estado Cuyo desenlace está en el aire La candidata presidencial no ha regateado ningún reconocimiento a la candidata a la gubernatura rocional La idea es relanzar su campaña y llegar fuerte el 2 de junio Falta muy poco ¿La idea está pintada? Los jaloneos entre el gobierno mexicano y la agencia antinarcóticos de Estados Unidos Tienen un claro ganador Las bandas del crimen organizado que trafican drogas aquí y allá Y que les están dando una paliza despiadada a ambos gobiernos El otro día la real lamentó el tortuguismo de las autoridades mexicanas Que se han tomado más de 8 meses para autorizar unas visas Horas después trascendió en Washington la información de que los dos principales cárteles mexicanos El de Sinaloa y el del cártel Jalisco Nueva Generación Tienen operaciones en 50 estados de la Unión Americana Lo que ha ocasionado la peor crisis de droga en la historia de ese país Los narcom mexicanos y sus cómplices norteamericanos Están en todo el país de costa a costa Ningún condado se salva La idea puso al descubierto su propio fracaso Los norteamericanos tienen un apetito insaciable de drogas Y las bandas mexicanas se las surten sin mayor problema Tal parece que la idea está pintada La sombra de Blanco La campaña de Morena en Morelos se complica La sombra del exgobernador Cuauhtémoc Blanco Es un fardo pesado para los candidatos morenistas Que no saben cómo sacudir su recuerdo Blanco estuvo cerca de perder su candidatura a una diputación plurinominal Porque un correligionario interpuso una inconformidad Porque la dirigencia de Morena le había prometido ese cargo Que le arrebató para dárselo a Blanco Lo que se dice allá es que el presidente López Obrador Tardó demasiado tiempo en decidir la salida de Blanco del gobierno de Morelos Lo apoyó contra viento y marea A pesar de que los propios morenistas le pedían que lo sacaran del estado a él y a su hermano Ulises Bravo El resultado es que a poco más de 20 días de los comicios Una elección que parecía ganada Ahora está en el aire Cualquier cosa puede ocurrir Sacapuntas Que se publica en el Heraldo de México Dos días de malas noticias para el PAN Otro revés recibió el PAN en materia electoral Apenas el miércoles pasado El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación Ratificó Que el exgobernador de Tamaulipas Francisco Javier García Cabeza de Vaca No puede ser candidato a diputado federal Por contar con órdenes de aprehensión vigentes Y ayer Un juez con sede en Cancún Vinculó a proceso Al también aspirante a una curul Y exgobernador de Morelos Sergio Estrada Cajigal Por violencia familiar y de género Se ordenó a erraigarlo Durante seis meses Observadores triplican A los de 2018 Son más de 100 organismos internacionales Los que observarán la elección Del próximo 2 de junio La presidenta del Tribunal Electoral Mónica Soto informó Que habrá misiones de la OEA La Unión Europea De unos 28 países Es decir El número de participantes En esa modalidad Es tres veces mayor A la registrada En la elección de 2018 Fiscalizan En el debate En el debate de esa noche Arma mapa de riesgo Mapa de riesgo De la elección de 2024 Elaboró la oposición Según sus estimaciones En 50 mil De las 170 mil casillas Que se instalaran El 2 de junio Hay algún grado de riesgo Santiago Cril Rubén Moreira Y Jesús Zambrano Integrantes de Fuerza y Corazón Por México Lo entregarán al INE Sedena Segop Secretaría de Seguridad Pública Ciudadana Y La Marina Oferta de Alito A Maínez Nos dicen que El dirigente nacional Del PRI Alejandro Moreno Busca reunirse Con el candidato presidencial De MC Jorge Álvarez Maínez Quiere insistirle En que decline a favor De la banderada De Fuerza y Corazón Por México Xochitl Galvez Y el campechano Está dispuesto A ofrecerle Renunciar A su propia candidatura Al Senado Así Gallardo No ha podido Con Galindo Ni el solazo De los últimos días Calienta al gobernador De San Luis Potosí Ricardo Gallardo Y es que En la capital del estado Enrique Galindo Se perfila Para repetir En la alcaldía Varias encuestas Lo colocan Con al menos 10 puntos de ventaja Y un eventual triunfo Lo enfila En automático A la candidatura Opositora Al gobierno estatal Banxico Frena Reducción De la tasa El Banco de México Hizo una pausa En la paulatina Reducción De la tasa De interés La institución Gobernada Por Victoria Rodríguez Ceja Decidió mantener En 11% La tasa De interés Esto Debido Al repunte En la inflación Por lo que Será En los siguientes meses Cuando valore Si regresan Los ajustes A la baja Avance fiscal Muy feliz Está el titular Del servicio De administración Tributaria Antonio Martínez Dagnino Pues el 30 de abril Se recibieron 10.231.423 Declaraciones anuales De personas físicas Correspondientes Al ejercicio 2023 Es decir 1.626.882 Más Respecto a 2022 Lo que significa Un incremento De 19% Bajo reserva Que se publica En el periódico El Universal ¿Y si hay apagón En el PREP Bartlett Irá al rescate? Nos cuentan Que en medio De la crisis Del sistema Eléctrico Nacional Los responsables Del programa De resultados Electorales Preliminares Salieron ayer A anunciar Que todo Está listo Para el 2 de junio Señalaron Que la operación De sus sistemas Digitales Para la jornada Electoral Es sólida Aunque admitieron Que nunca Se puede llegar Al 100% De certeza Incluso Dijeron Estar preparados Con nubes De datos En varias ubicaciones Hasta fuera Del país Para no Perder información Sin embargo Hay un gusanito Que está Arrondando Y los apagones No afectarán Al PrEP Nos recuerdan Que quien Debe evitarlos Es la Comisión Federal De Electricidad Que dirige Nada menos Que Manuel Bartlett Si Al que se le cayó El sistema En la elección Presidencial De 1988 Con esos Garantes No hacen Falta Amenazas Nuevo episodio Del pleito De a gobierno De México Si alguien Apostaba A que iban A la baja Las tensiones Entre La agencia Antidrogas De Estados Unidos Y el presidente De México Andrés Manuel López Obrador El informe Presentado ayer Por la DEA Echó por tierra Esas esperanzas Nos hacen ver Que el documento Evaluación De la amenaza De drogas 2024 Contiene Aseveraciones Explosivas Que seguramente No caerán Nada bien En Palacio Nacional No es solo Que la DEA Admita Que los carteles Mexicanos De Sinaloa Y Jalisco Tienen presencia En prácticamente Todo el territorio Estadounidense Sino Que señala El de Sinaloa Corrompió Al ejército Y a políticos De todos los niveles En nuestro país Si las cosas No estaban Nada bien Con la agencia Del país vecino Nos dicen Esto pinta Para ponerse Peor Será En campaña Y con prisión Domiciliaria Un Trump En Morelos Luego de que Un juez Vinculó a proceso Al exgobernador De Morelos Sergio Estrada Cajigal Acusado De violencia Doméstica Nos cuentan Que en la alianza PAMPRI y PERDEC Que lo postuló Como candidato A diputado Federal Temen Que se les complique El asunto No señalan Que el juez Le dictó Prisión domiciliaria En lo que enfrenta El juicio Pero su candidatura No se anula En automático Si un partido Presenta una queja El tribunal electoral Local Deberá decidir Si se la retira Pero nos dicen Que no hay seguridad De ello Porque No hay sentencia Podría resultar Que si don Sergio Gana la diputación Deba tomar posesión Con todo Y la prisión domiciliaria Tal como podría ocurrir Con Trump Si es condenado En alguno De los juicios penales Que enfrenta Y ganar la elección Presidencial En Estados Unidos ¿A poco no correrá Morena A impugnar Al exmandatario? Nada mal Le cayó a Xochitl Que bajaran A cabeza de vaca Otro exgobernador Postulado Por la alianza opositora El tamaulipeco Francisco García Cabeza de vaca Fue bajado Por el INE De las candidaturas Bueno De la candidatura Diputado Por ser Prófugo De la justicia Nos cuentan Que la decisión No le cayó Nada mal A la banderada Presidencial Xochitl Galvez Pues se quita De encima El bochorno De prometer Fin a la impunidad Y hacer al mismo tiempo Campaña Con tan cuestionado Personaje Por eso No fue sorpresa Que ayer Doña Xochitl Se haya dicho Encantada De dar Su respaldo Total A César Truco Perástegui Sustituto Del exmandatario Estatal Y Que tenga Programado Visitar hoy Su tierra natal Ciudad Mante Kiosco Que se publica En el periódico El Universal Crece división Y culpan Annali Ramírez En Veracruz Desde Veracruz Nos platican Que comenzó El reparto De culpas En Morena Por el mal recibimiento Que tuvo La candidata Presidencial Claudia Sheinba O Pardo En el aeropuerto Internacional De la ciudad Nos explican Que por un lado Está la dirigencia Esa tal Encabezada Por Esteban Ramírez Cepeta Y todos los cercanos A la candidata A la gubernatura Rocío Nale García Quienes Repartieron Culpas De lo sucedido Y por el otro lado Están los morenistas De A la morenada Moderada Quienes lamentan Que desde el inicio De la campaña Esos liderazgos Siguen Sin aceptar Sus responsabilidades De lo raspada Que va a la promoción Que va a la promoción De doña Rocío En el estado Sás Más inventiva Que propuestas De pena ajena En Guanajuato Nos cuentan Fue el debate Repetir A los temas Planteados Si Es muy importante Que una de sus propuestas Fue capacitación A la gente Para que no sea Tan cochina Y deje de tirar Basura en la calle Además de que Se casigue Con multa O cárcel A la gente Que tiene perros En los techos Todos flacos En ese tema Nos dicen El candidato Del PRI José de la luz Pacheco Ramírez No se quiso Quedar atrás Ya afirmó Muy seguro Si Impulsaremos El maltrato animal En serio ¿Saben para qué Compiten? Déjà vu De la elección De 2021 Como dicen Que El que con leche Se quema Hasta el jocó Que le sopla Nos comparten Que en Jalisco Ese podría ser El caso De la presidenta Municipal Con licencia De Tlaquepaque Mirna Citlaly Amaya de Luna De MC Quien busca La reelección Y salió En un dos por tres A deslindarse De las declaraciones Del cardenal emérito De Guadalajara Juan Sandoval Iñiguez Quien llamó A no votar Por el partido En el poder Porque hay peligro De que se instale El comunismo En México Nos recuerdan Que en el 2021 Don Juan Habitante De Tlaquepaque Declaró Algo similar Similar En público Y Morena Lo aprovechó Para impugnar La elección En ese municipio Logrando su anulación Y que se convocara A una elección Extraordinaria Por lo que ahora Doña Citlaly Pide Que se investigue No vaya a ser Que le tire otra vez La elección Ups El caballito Que se publica En el periódico El Universal La CDMX Es vanguardista No Fifi Muy activo Se le vio este jueves Al excanciller Marcelo Ebrard Acompañando A dos de sus alfiles A gobernar Las alcaldías Coyoacán Con Hanna de la Madrid Y Javier López Casarín En Álvaro Obregón Durante su visita Por Coyoacán Ebrard Fue cuestionado Sobre las declaraciones Del presidente Andrés Manuel López Obrador En las que señaló Que la ciudad Se está volviendo Conservadora A lo que el exjefe De gobierno Respondió Que por el contrario La ciudad de México Es progresista Y de vanguardia Y aclaró Que si bien La oposición Siempre le mete Más esfuerzo A ganar En la capital Del país Morena No solo va A mantener La jefatura De gobierno Sino que Va ganando Terreno En las alcaldías Donde ahora No gobierna Llegan los debates Electorales Al Edomex Nos platican Que en Cuautica Niscali Los que ya están Más que puestos Para debatir Son los candidatos A la presidencia Municipal Tanto la alcaldesa Con licencia Que busca La reelección Por el PAMPRI PRD Nueva Alianza Carla Fiesco García Y Daniel Serrano Palacios De Morena Y los partidos Del Trabajo Y Verde Ambos ya hicieron Públicas Sus intenciones De realizar Este ejercicio Por un lado Carla Fiesco Publicó En sus redes Que aceptó La invitación De medios locales Y por el otro Daniel Serrano Informó Que ya emitió Un oficio Al Instituto Electoral Del Estado De México Solicitando Organice El debate Entre los candidatos Molestia En el PRI Mexiquense Tal parece Que el tema Del reparto De candidaturas Sigue causando Escosor Entre los partidos Políticos En el Estado De México O por lo menos Es lo que está Enfrentando La dirigente Estatal Del PRI Ana Lilia Herrera Quien Nos dicen No dejó Muy encantada A la militancia Con el reparto De candidaturas Y obligación De cumplir Con las cuotas De género Y grupos vulnerables Esta situación Ha comenzado A generar Conflictos Y molestias Entre las bases Del partido Y algunos liderazgos Particularmente Quienes ya se veían Con la candidatura Si en arranque De campaña Y se quedaron Solo con las ganas Si bien Ana Lilia Mantiene un discurso De consolidar Al partido Que antes Fue el más importante En la entidad Más poblada Del país Nos hacen notar Que ante Esta situación Algunos Priistas Analizan Abandonar Las filas Del instituto Clorieta De color Que se publica En el periódico El independiente El caradura De Ebrard Hace campaña En la ciudad De México El ex jefe De gobierno Marcelo Ebrard El mismo Que construyó La línea 12 Que se desplomó Anda de caradura Haciendo campaña Con Morena En la ciudad De México Aunque la verdad Es que No queda claro En que Él les puede ayudar Por lo pronto En el ánimo No Porque no suena Para nada Convincente De que los candidatos Que apoya Van a ganar Ayer estuvo Con Hanna De la Madrid Aspirante A la alcaldía Coyoacán Con quien Presentó El proyecto Pabellón México Para transformar El barrio De Santa Úrsula Donde está El estadio Azteca Sede de la inauguración Del mundial 2026 Le preguntaron A Ebrard Si en caso De que Hanna No gane También lo van A mandar A la FIFA No respondió Ni siquiera Para dar ánimos De que va a triunfar Luego al preguntarle Si estaría de acuerdo En que se amplíe La línea 2 Del metro de Tasqueña Al estadio Azteca Y que él pudiera Asesorar En la obra Ebrard dijo No No me corresponde Le toca A la Secretaría De Obras Necesitan técnicos Que lo hagan La línea 12 Lo va a perseguir Siempre Hanna Reventar la elección Y ya que andamos En Coyoacán De la Madrid Volvió a evidenciar Su estrategia De reventar la elección En la que por cierto Ella hizo Campaña anticipada Ahora Hasta afirma Que se quiere Robar la elección El candidato Del PAN Pérez Y Giovanni Gutiérrez Alcalde Con licencia Están comprando Votos Según ella A pesar de que El partido Que tiene esas prácticas Y todo el dinero Para ello Es morena Que presiona A los beneficiarios De los programas Sociales Para que voten Por los candidatos De su partido E incluso Los promotores Del bienestar Se quitaron Los chalecos Guindas Ya andan haciendo Campaña Con cargo A la nómina De la secretaría No me amenaces La exalcaldesa De Gautemoc Sandra Cuevas Ya está Peor que la canción No me amenaces De José Alfredo Jiménez Por aquello De que Estás Que te vas Y te vas Y te vas Y no te has ido Ahora Por órdenes De Dante Delgado Dueño de MC Y de su jefe político Ricardo Monreal Pospuso de nueva cuenta Su conferencia de prensa En la que Seguramente Se iba a pelear Con los dos únicos Aliados políticos Que le quedan Estos fueron algunos Trascendidos Que se publican En algunos diarios De circulación nacional En la audiosíntesis Informativa De Adrián Ojeda Román Correspondiente Al viernes 10 de mayo Día de las Madres Tenga usted un excelente día Si usted es mamá Que la festejen muy bien Pásesela super Y Que la consientan mucho Los invito A que se mantengan informados A lo largo del día A través de nuestro sitio En www.cconoticias.info Saludos cordiales De su servidor Adrián Ojeda Castilla La audiosíntesis informativa Fue creada por Adrián Ojeda Román En 1971 Que actualmente Es producida por Corporación Comunicativa Ojeda CSO Noticias Gracias por ver el video.